Los niños españoles deberán llevar mascarilla a partir de los 6 años. Es una de las principales medidas respecto a la vuelta al colegio. Los alumnos tendrán que tomarse la temperatura a diario en los centros, lavarse las manos 5 veces al día y la ventilación será constante en las aulas, según ha dicho el gobierno. Las cifras oficiales indican que el número de contagios en las últimas 24 horas ha alcanzado los 3.761 y hay 687 brotes activos. También en Francia preocupa la situación en los centros educativos, pero el Ejecutivo ha decidido reabrirlos la semana que viene con obligación de usar mascarillas para todos los alumnos y profesores desde la guardería a la educación superior. El país además ha sumado 19 departamentos a la lista de zonas rojas donde el virus está expandiendo, lo que supone que las autoridades locales podrán imponer mayores restricciones en reuniones y movimientos. En París la mascarilla es obligatoria. La epidemia regaña del terreno. La epidemia está ganando terreno, por lo que debemos intervenir ahora, o más bien seguir interviniendo masivamente. Sin duda algo está sucediendo, desde este verano en Francia y en otros lugares, que los científicos no habían previsto. Alemania impone una multa de 50 euros a quienes no lleven mascarilla en tiendas y transporte público y ha extendido la prohibición de eventos hasta el año que viene. El gobierno ha pedido evitar grandes fiestas, pero no ha logrado un acuerdo sobre el número máximo de personas. Además, se han eliminado las pruebas gratuitas para los viajeros que llegan desde países de alto riesgo que deberán acatar un reglamento sobre cuarentenas.